Y bueno, parece que Fabrizio Romano quiere rematar la información dada ayer sentenciando acerca de lo de Mbappé, diciéndole más o menos que es una cuestión de tiempo y esto lo dice literal, porque sabe perfectamente que ya es cuestión de tiempo que sea anunciado y que sea prácticamente público. Yo creo sinceramente que ya a nadie le importa a nivel de que el Paris Saint Germain se pueda mosquear, se pueda cabrear. Yo creo que ellos ya saben perfectamente lo que hay y no tienen ningún tipo de reparo, ni ningún tipo de problema en saber, en pensar y en darse cuenta que así es, en darse cuenta de que al final el jugador se tenía que ir porque era un paso normal y natural de cualquier futbolista que realmente quiere ser grande y que quiere ir a por todas. Y en este sentido no creo sinceramente ni siquiera que al que le hice ni al que le hice más radical vaya a poner ningún tipo de pega en este aspecto. Así que por ejemplo yo me alegro, me alegro de que así sea. Honestamente tengo que decir que si ya Fabrizio Romano lo sella, yo sé que para muchos de vosotros pues ya el hecho de que fuera Ramón Álvarez de Montt, el propio Ricardo Ramos Neira, quienes pusieran de alguna manera sobre la pista de Mbappé lo que se tenía que venir pues ya era suficiente y yo, mira, me alegro porque además son dos tipos que me quedan genial pero sí que es verdad que Fabrizio Romano tiene esa repercusión internacional que cuando él lo dice pues lógicamente todo el mundo prácticamente lo cree y dice, mira, ya si lo ha dicho él, difícil que no se cumpla. Así que bueno, pues en ese sentido, como digo, yo me alegro mucho de que así sea. Creo que esto nos viene muy bien a todos, creo que esto al final se va a cumplir y va a ser un sueño hecho realidad y ya prácticamente para mí no hay motivos para pensar a pesar de que mucha gente quiera seguir pensando que no va a venir, que todavía hasta que no lo vea con la camiseta no va a pasar nada y tal y cual. Bueno, yo personalmente creo que ahora ya sí que no tenemos por qué preocuparnos ni volvernos locos. Yo creo que esto está más o menos cerrado, sentenciado y de alguna manera honestamente no creo que vaya a haber ningún contratiempo en este sentido o algo que nos haga pensar que a lo mejor la cosa se tuerce en el último momento y que hay otra traición del estilo de 2022. Yo creo que esto no va a ocurrir y que al final vamos a ver efectivamente a Kylian Mbappé en el Real Madrid.